Vamos a hacer ahora de Raúl Carnota, con un arreglo de Mario Wittes, la aclaradora, la chacabera. Bueno, muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 silenciosos, como agarrándose galba, en rato nomás la cueva, porque el tiempo se vuelve calma. Salta de su baile contentos, guardeando entre las tazas, con el baile que ha guisado de esperanza. Salta de su baile contentos, guardeando entre las tazas, con el baile que ha guisado de esperanza. ¡Saltar! 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 ¡Ruega! ¡Montear el tron!